... ¡Llega, Genaro! Cerra, cerra, Uti, cerra, Uti. Dale, Augusto. ¡El otro lado! Tiene que salir ya, Yossi. Dale, Yossi, dale, Yossi, que no quiere, sin falta. Eso. Dale entre los dos, dale entre los dos. ¡Ostin, un poco más! ¡Marta! ¡Ara, Augusto! ¡Solo! ¡Girá, girá, girá, girá! ¡Entró, entró, entró, entró! ¡Lleva, lleva todo! ¡Lleva todo! ¡Corner! ¡Llega, Neil! ¡Mano! ¡Augusto, entra, Augusto! ¡Augusto, entras! ¡Augustín, andá tirá al centro! ¡Augusto, entras! ¡Entras, entras, entras, entras! ¡Ale! ¡Ale! un poco más cerca yo sí Alex yo sí, yo sí, más cerca yo sí, más cerca yo sí cuidado, dale atrás cuidado dale dale adelante aquí mira dale 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 alex Lleva, 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 lleva. Eso. La espalda, profe. Buenas, lleva más, Josie, Josie, vamos a acompañar la jugada de cerca, no te quedes. Vayan, quedate. ¡Vamos! ¡Vamos un poco más allá! ¡Un poco más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Papá! ¡Solo! ¡Vamos! 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 vale 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 arriba otro vez ¡Arriba otra vez! ¡Vale! ¡Deja ahí nomás! ¡Tequilo! ¡Acercate! ¡Til! ¡Daya! ¡Solo! ¡Solo! ¡Tené el medio! ¡Tené el medio para jugar! ¡Dale! ¡Solo! ¡Estamos con nosotros! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Daya! ¡Bien, Daya! ¡Cerrá otra vez! ¡Cerrá otra vez Aguto! ¡Pasá Aguto! ¡Abrí! ¡Con la pelota! Ahí Yossi, de cerca, de cerca Da la vuelta No te apures, no te apures No te apures No te apures Ya está, ya está, bien parado ahí Más cerca, Yossi Sí, 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 Augusto Está bien, está bien Buena Nil, buena Nil Cerrándome primero, cerrándome primero, Augusto Cerrándome primero, cerrer del pueblo Tranquilo Paso Valen, dale Valen Dale Valen Si Valen Tranquilo Hace una pausa Hace una pausa Tranquilo Ahí es caral Agusto Bien, está bien Tranquilo Ya está Agusto Carlos Carlitos Ahí está Aquí falta Buena 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 Ya otra vez Y Está bien Está bien Buena Buena Vale 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 Eso Buena Valen Buena Valen Buena Valen La marca Para Que no te lo Que no te lo Que no tira Que no tira Viene Buena Usted Buena La ayuda Daya Respira Respira Atrás Tuya Outil O Esa Esa Ultra Tu Esa b Solo, buena, buena. Conducí, conducí. Tranquilo nomás, Neil, tranquilo. Yo sí, yo sí. Dale fondo, dale fondo. Dale. Ahorita, Agustín, ahorita, Agustín. Eso, acercate, Dayan, acercate en la línea. En la línea, Dayan, también. Eso es, eso es. Buena, Dayan. Buena. Eso. Bien, 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 bien. ¿Qué te pasa, Agust? Agust. ¿Está bien? Solo. 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 Eso, Josie. Eso, Josie. Ahí, cerquita. Volvéis, volvéis, Neil. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Carlitos, jugála ahora a Josie! ¡Carlitos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Entra Valentino! Buenas, buenas, buenas